Muy buenas tardes a todos, aquí Jabrillo55 en un tutorial de Minecraft. Hoy os voy a enseñar todo lo que son el tema de las pociones. Ya llevaba un tiempo queriéndome descargar el Minecraft pero no lo encontraba por ninguna parte y lo intentaba poner y no me funcionaba y al final me lo he comprado. Y bueno, quería grabar algo y no quiero, voy a grabar, voy a decir cosillas que voy a subir al canal. Voy a subir juegos del hambre, una serie de survival y de momento eso, y tutoriales y eso. Y como no quería empezar de golpe con la serie de survival, pues quería empezar con algo más, más light. Y aquí lo tenéis, voy a hacer este tutorial de las pociones. Que bueno, espero que os guste. Vamos allá. A ver, a ver, a ver... Primero, para empezar a hacer pociones hay que ir al Nether. Y conseguir Netherworld. Son estas cositas de aquí, que las tenemos aquí dentro. Esto es Netherworld. Que ahora explicaré para qué sigla. También, para poder hacer lo de las pociones, para poder conseguir hacer pociones hay que tener varitas de Blaze. Y esto también se consigue aquí en el Nether, que es para hacer un tipo de poción. Y bueno, dejamos esto por aquí y nos volvemos. Ya he explicado el primer paso, vamos a ir ya con la primera zona de las pociones. Vale. Esto es el... El brebaje... El soporte de brebaje. Aquí se hace este el casteo, dos de cobblestone abajo y una varita de Blaze. Y ya tenemos el soporte para brebaje, que tiene esta interfaz. Muy simple. Y bueno, también hay otro... Otro... Crafteo. Que es este, el caldero, con... 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7 de hierro. Así en forma de U. Y hace un caldero que sirve para llenarlo de agua. Y así llenar las pociones, las jarras. Más rápido de agua para poder hacer las pociones. Después... Los... Esto, joder. No me sale el nombre. La jarra esta, se hace así, con 3 cubos de cristales, así en forma de V. Así fácil. Y hay que llenarlas de agua, para poder hacer las pociones. Después, aquí tenemos la primera poción donde van a salir todas las pociones. La poción... A ver... No, está aquí. La... Outward Poción, que no tiene efecto. Y que de esta poción... Esta es la primera poción que hay que sacar. De todas. Que se hace... Que se hace... Metiendo... Uno de Netherward. Lo metemos. Y ahora... Sale una poción sin efecto. Vamos a esperar... Que se haga. Para que lo veáis bien. Y aquí está. La poción sin efecto. Esto... Ya lo dicho... Para empezar a hacer las pociones. Ahora tenemos... Cuatro casteos... Que nos servirán para... Hacer... Todas las pociones. Primero... Si metes... Uno de estos... En la mesa de casteo... Te da... Polvo de llama. Aquí lo tenemos... Que salen las pociones. Para hacer otra poción... Hay que coger... Un... Una sandía. Un melón. Con uno de... De... Golden Nugget. Y saldrá un Glistering Melon. Un melón reluciente en español. Que también sirve para otra poción. También tenemos... La bola de magma. Magma Green. Que sirve para otra poción. Que se hace con... Uno de polvo de llama. Y una bolita de selai. Y este... El... El ojo de araña fermentado. Que se hace con... Uno de azúcar. Una seta. Y un... Ojo de araña. Y sale... Esto de aquí. El ojo de araña fermentado. Y bueno... Ya hemos visto... Esta sección. Que son... Todos los casteos. Nos vamos a ir... A la segunda. Que son... La parte de las... Pociones. Que son... Buenas. Unamente dicho. Vamos a empezar... Por aquí. Esta es... La poción de... Velocidad. Que se hace... Con azúcar. Pones... Una poción... Sin efecto. Pones... Uno de azúcar. Vamos a dejar que se haga... Bueno... Ya... Y nos dará... Esta. Que hace... Esta no la tomamos. Y se va más rápido. Como podéis ver... Vamos muchísimo más rápido. Lo dejamos aquí. Y... Vamos a pasar... A la siguiente poción. La poción de... Regeneración. Sí. La poción de regeneración. Que se consigue... Metiendo aquí... Una lagrimita de gas... A una poción sin efecto... La metemos... Y nos da... La poción de regeneración. Que nos la tomamos... Y nos regenera durante... Un periodo de tiempo. 45 segundos creo que era. Nos dejamos aquí... Y tenemos regeneración. La siguiente. Poción... Anti... Ahora estoy en creativo... Pero esta... Ah, va. Perdón. La poción de resistencia al fuego... Que se consigue... Poniendo una poción sin efecto... Una lagrimita... Y nos da... Resistencia al fuego. La vamos a tomar... Debería haber puesto algo aquí para... Bueno... Vamos a hacerlo. Vamos a poner la lava... Es que como estoy creativo... Pero bueno... Un poquito... Bueno... No... Uno... No... Es para la memode... Dos... Vamos a hacer uno... ¡Ay! Joder... Y... T... Está bien... Estamos en survival... Tenemos resistencia a alto fuego... Y... No nos quemamos... Bien, ¿no? volvemos al creativo vamos a tapar esto por si acaso esto lo que hace es la poción resistencia contra el fuego siguiente poción la poción de de vida instantánea que se hace poniendo una poción sin efecto un glystering melon y sale la poción de vida instantánea por ejemplo tenemos 3 corazones nos la tomamos y nos regenera pues creo que eran 6 corazones no, 6 no si, 6, 6 6 o 5, no me acuerdo muy bien pero viene perfecto siguiente poción poción de fuerza se consigue con un polvo de llama que se conseguía poniendo una varita de blaze en el en la mesa de crafteo la ponemos aquí y nos da la poción de fuerza nos la tomamos y ya somos 3 minutitos más fuerte está bien dejamos aquí aquí en el centro como veis aquí sale bueno todavía no pero bueno esta la siguiente poción es la de visión nocturna que se consigue poniendo una zanahoria de oro un golden nugget se me ha olvidado ponerlo pero bueno es lógico vaya y nos da la poción de visión nocturna que si estuviéramos de noche pues ahora se vería todo bien la metemos aquí bien 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 vamos a dejar esta para la última que es de la última versión que han incluido en la 1.7 y esta es la poción de invisibilidad que se craftea primero poniendo un hay que hacer primero una poción de visión nocturna y después poner un ojo de araña fermentado y nos saldrá la poción de invisibilidad si no la tomamos que deberíamos ser invisible ahí voy con ¿y no me veis? ¿me veis? ¿veis? si llevo cosas en la mano pues si salgo no sirve para para los mobs y eso y para una serie para trolear a los amigos y eso viene vaya y esta la última que han incluido que se hace con pufferfish un nuevo pez que han incluido la 1.7 que se consigue pescando y se va a hacer de noche no me sé bueno no tomamos la poción nocturna la metemos aquí y nos sale para aguantar bajo el agua vaya que no te muere puede estar ahí bajo el agua que no te vas a morir y esta era la última de las pociones beneficiosas para nosotros y ahora vamos a ir a por las a por la siguiente etapa de este tutorial las que son perjudiciales para nosotros pero que si la utilizamos contra nuestro enemigo va a venir de lujo empezamos con la de poción de veneno que se consigue una poción sin efecto ponemos un ojo de araña y nos sale la poción de veneno esta es mejor hacer para lanzarla que ahora lo veremos en la siguiente sección esta no es así no la tomamos pues tenemos veneno y eso no es bueno vaya ponemos aquí y vamos a por la siguiente esta es la poción de weign que es debilidad se consigue con ojo de araña fermentado y se me está comando la inhibición nocturna vamos a tomar una para que se vea bien ah pues voy a llevarla en todo el rato y se consigue con este que nos la tomamos y ahora pues somos más débiles por ejemplo si tenemos una espada encantada al máximo y quita 10 pues va a quitar como pone aquí 0.5 menos así que va a costar más matar a los mobs la siguiente poción se hace con dos pasos también como la como aquella esta es la poción de slowness de 22 primero ponemos azúcar no mentira primero ponemos ojo de araña fermentado y luego azúcar y nos sale la poción de slowness de 22 esto lo que nos hace es espero que no vaya lento ahora no esto lo que te hace es ir más lento así que perfecto por si te persiguen bombi no hace más lento y ya está el siguiente la siguiente poción y última es la de daño instantáneo esta se hace primero con un glistering melon ah bueno tengo aquí uno ponemos glistering melon y después ponemos un ojo de araña fermentado y nos sale la de daño instantáneo que no sé cuánto quita esta creo que serán creo que eran tres corazones y bueno ya hemos acabado todo el tema de cómo se craftean las pociones aquí tenéis todos vamos a pasar una vez más para que lo veáis bien la de poción de regeneración con una poción sin efecto y esto una lagrima de gas la de velocidad con azúcar la de resistencia al ultrafuego con una magma green la de regeneración con un glistering regeneración no con mil instantánea un glistering melon la de fuerza con polvo de llamas la de visión nocturna con una zanahoria de oro la de invisibilidad primero con la de zanahoria y luego se está haciendo otra vez de noche con la de zanahoria primero la zanahoria y después el ojo de araña y la de water braiding con pacifist estas son las beneficiosas la de veneno con un ojo de araña la de weakness debilidad con ojo de araña fermentado la de slowness con azúcar y ojo de araña fermentado la de daño instantáneo con glistering melon y un de esto un ay se me olvida el nombre ojo de araña fermentado y vamos a llegar ya al último a la última sección del tutorial que sería para poner más tiempo en las pociones no ay lo veis al revés creo no 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 si está bien está bien está bien está bien lo siento perdón 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 con resto se consigue tener la poción de nivel 2 que dura menos pero te regenera más va más rápido tiene más efecto de veneno tiene más efecto de vida instantánea más de fuerza y más de ataque instantáneo solo se puede utilizar en estas 6 pociones la de regeneración la de velocidad la de poción la de veneno la de vida instantánea la de fuerza y la de daño instantáneo que pones uno de resto aquí y te sale regeneración 2 velocidad 2 veneno 2 vida instantánea 2 fuerza 2 y daño instantáneo 2 y con es glowstone con glowstone ahí se me olvidó aquí son la de regeneración la de velocidad la de resistencia contra el fuego la de veneno la de visión nocturna vida instantánea invisibilidad y debilidad y sale con más tiempo no la he puesto aquí pero lo vemos en un momento un segundito aquí salen estas de aquí esta sale esta tiene 45 segundos y esta regeneración tiene 2 minutos no es 2 pero son 2 minutos de regeneración eso acaba va siendo muy útil y por último la pólvora la pólvora sirve para poder pasar todas las pociones para que se puedan convertir en splash que es splash podemos ahora mismo podemos una regeneración avanzamos y no la tira esto viene perfecto esto para mi esto es más rápido que lo otro ahora bien hay que tener cuidado por si viene bueno los zombies si la tira los zombies son al contrario ¿ve? hace dos noches de día que es una rara aquí con el rojo ¿no? uff que bonito que mundo tan maravilloso Minecraft ya tenía ganas yo joder que me voy perdón perdón pues esto pues eso que con la pólvora se puede lanzar y también se puede conseguir de nivel 2 si pones redstone o más tiempo si pones redstone se me van las palabras se me van se me van se me van glowstone joder y bueno aquí he acabado el tutorial espero que os haya gustado y bueno voy a hablar un poco del canal que a ver sigo grabando Pokémon ya Zelda no sé si seguiré con él lo más seguro es que no que no me veo yo con mucha gana y Pokémon ya veremos porque tengo están teniendo muy pocas visitas ya es cierto que hay poca gente que está suscrita al canal ya sé que hay poca pero bueno ya iré viendo ahora me quiero centrar en Minecraft Minecraft es una de mis juegos favoritos desde que lo conocí ya llevo jugando a Minecraft dos años casi ya llevamos una temporadita sin jugar a Minecraft y bueno voy a subir una serie de survival que me encanta el survival no me gusta no voy a subir nada con mods no me gustan los mods solo me gusta el Minecraft puro Minecraft técnico PvP y eso y también voy a subir juegos del hambre si encuentro algún servidor porque acabo como antes no era premium pues no podía no sabía como era eso y ahora siendo premium pues ahora me tengo que meter más en el mundillo y bueno espero que haya gustado este tutorial no sé cuánto llevaré cuánto tiempo será pero espero no sea muy largo espero que haya gustado dale a like al vídeo si te gusta las cosas que subo suscríbete a mi canal y sígueme en Twitter Jabrillo55 un saludo y hasta la próxima adiós